Hola, ya me ha costado encontrar esto, ¿eh? Bueno, pues ya estoy aquí, ¿eh? Te enseño los productos y, bueno, eliges el que quieras. Bueno, un momento, si es que yo no soy el que suele estará habitualmente aquí. Estoy hoy esta mañana, a la tarde viene el dueño. Si te puedes pasar más tarde... No, no, vamos a ver, a la tarde... No, no puedo pasar a la tarde. Mira, a ver, hacemos una cosa, te enseño el producto, le explicas cómo va. ¿Vale? Es sencillo. No te puedo decir nada, si no... Es sencillito. No, es explicarte un momento, es para que veas. Nos ha llamado para ver si tenemos un producto que no contaminaran los comestibles, que había gente que se había quejado de que se habían a limpiar cristales, a limpiar muebles, a acera, a gasolina, a alcohol, así. ¿Tienes alguna mancha por el niqui? No, no, no. El reloj, el cristal de reloj, la... esta de... que por cierto está un poco... No, está muy limpia. Te voy a decir que está un poco para... para hacerte... Bueno, pues mira, te voy a hacer una demostración. Sí, funciona. Mira. ¿Eh? ¿Has visto? Mira, 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 mira. Sí, sí. ¿Has visto? Que me lo he echado, que lo he vertido. Sí, sí, sí. ¿Tienes reloj? Sí. Mira el tiempo. Mira ver el tiempo. Ni se va el color, ni... Que no huele, no sabe, es incoloro, es indoloro, es indoloro, es, es, es el producto del año. Es un producto estupendo. Sí, 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 te entiendo. Mira, te voy a dar un ejemplo. La zona de abajo es muy importante, que es donde se quedan los productos, donde los puntos se contaminan. Mira. Pero no, 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 no. Ve, un poco, ¿eh? Es que es otra cosa buena del producto, que tú tienes por las esquinas... Vaya, se me ha caído. Mira. Esto, por ejemplo. ¿Ya lo has visto? Se ha quedado por aquí. ¿Eh? Le ves, ¿no? Que está sucio. De esteñir nada. No de esteñir nada. No lo vas a dejar, ¿eh? De... No, no, no. ¿Eh? Con gusto. ¿En top? ¿Eh? Además... ¿Te ves aquí? Ah. No. Mira. Quita, quita, quita. ¿Ves burbujas? ¿Ves? Ya no hay. Humildo. Porque no tiene dosificantes. Oye. Oye. Levanta, levanta, anda. Levanta, levanta. ¿Estás bien? Lo que no estaba bien era con mi nola esa. Claro. Seguro. Se ha caído en la mierda hasta que vende. Perdona, vamos a ver, ¿eh? Joder, ¿sí cómo te puedo beber esto, macho? Una cosa es beber esto y otra cosa es beber una cosa que te está dando reacción con el producto. Botece, dame el botece. Vaya, los cartarros, ¿eh? Ábre, ábremelo, por favor. No, ese no, el blanco. El blanco, el blanco, el blanco, por favor. ¿Tienes baño? Sí. Ábremelo. Ahí. ¿Tienes servicio? ¿Dónde? Llamo a una ambulancia si quieres. A ver qué, a ver, se llama a una ambulancia. Producto 10.000 pesetas, bote 2.000, este bote costa 1.000 pesetas, más 5.000 y contenido son 10, 12, 13, 13, 5, 6, 7, 8, 18.000 pesetas. He echado la gominola y el este y se me queda en cero, ¿no? 10.000 pesetas. 10.000 pesetas. ¿Puedo ser tú? Coge, coge esto. ¿Cómo coge esto? Si quieres venir a la tienda y le dices, a ver, a mí yo no te voy a coger nada. Ah, pues me paga la salida, por lo menos. ¿La qué? La salida. Pero bueno, yo te hago una empresa y yo me estoy ganando mis, mis vacaciones. ¿Tú te va a cobrar todavía el perolo este que estás conmigo? ¿Pero cómo el perolo? Si encima, o sea, yo no tengo la culpa de que reaccione con este producto. Por eso es la culpa que le eches tú eso a un producto. Pero si es un producto que va con todo. Claro, con ensaladita, con todo, puedes echarle. Pues me paga la salida, te hago la factura. Dame un tique de la hozanda, que así lo suelo en el agua. Que no, que no paga nada, no te va a pagar nada. ¿Cómo que no te vas a pagar? No te va a pagar. Venga, venga, coge eso y... O sea, yo vengo aquí y yo no puedo confiar en ti. O sea, está visto que eres una persona con la que no puedo confiar. Soy un trabajador que viene aquí... Si ya no me he dicho nada mío, yo te voy a ir aquí a la mitad de un momento a lo que quieras. Te he dicho que no te lo voy a coger porque no es mía la tienda y yo solo estoy aquí esta mañana que estoy de vacaciones y estoy a hacer un juego de montar... Y con el viaje y con las 6.000 pesetas que me he gastado. Yo qué sé, las cosas de tu mesa. Que estoy con los 5.000, estoy perdiendo dinero. Y entre la tarde o mañana a la mañana le está el otro, a mí no me cuentes tú y... Vale. Pero antes de que me venga a mí a comprármelos, que quiten las cámaras que han puesto. Porque esto es para que con la puerta. Y ahí está un compañero. Tengo que tragar las cojas que se les da con la mano.